María Sorté, la actriz mexicana, habló sobre cómo ha cambiado su vida después del atentado que sufrió su hijo Omar García Arfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En una entrevista para el programa Todo para la Mujer, Sorté reveló que ha tenido que hacer sacrificios a raíz del atentado y que no acepta proyectos fuera de la Ciudad de México. Además, habló sobre lo difícil que es ser madre de un funcionario público, que ahora quiere contender por un cargo de elección popular. Sorté también destacó que su hijo es un hombre comprometido con su profesión y que ama a su país.